La Asociación de Educadores Veragüenses siempre se ha caracterizado por ser una organización vigilante de que se respeten los derechos de los docentes, así como también reclamar mejores condiciones de educabilidad y condiciones laborales para el sector docente y el estudiantado panameño. En esa vía, los procesos que se llevan a cabo en las comisiones de selección de personal docente es uno de los objetivos de la asociación, que se respeten y se asegure la transparencia de estos procesos en lo que corresponde a la selección de personal docente. En este sentido, frente al hecho de que hay incomodidades, hay una serie de denuncias y una serie de también quejas por parte de los docentes que aspiran a ser parte del sistema educativo panameño a través del concurso de nombramiento, nosotros como representantes sindicales de la Asociación de Educadores Veragüenses, en las comisiones de selección de personal docente a nivel nacional, hacemos la siguiente observación o declaratoria. Existe por ley un solo concurso o se declara un concurso a través de la ley orgánica, de manera que es en este concurso donde deben publicarse todas las vacantes disponibles para que se dé el proceso de nombramiento. Este año, el inicio de este proceso, en el 2017, aparentemente está siendo afectado por el hecho de que no se han publicado todas las vacantes. Docentes en una gran cantidad han denunciado que hay vacantes que no fueron publicadas. En este sentido, nuestra posición es la siguiente. Si la ley orgánica establece un concurso, es en ese concurso donde debieron haberse publicado todas las vacantes. Sin embargo, frente al hecho de que sea necesario hacer una adenda al concurso o hacer una segunda vuelta, pero que se responda a las necesidades y las exigencias de los docentes en este proceso, que se haga. Pero tiene que darse desde una publicación oficial del Ministerio de Educación. Nosotros como representantes sindicales hacemos la salvedad de que no nos hacemos responsables de que al inicio del año 2018, el año escolar, no estén todos los docentes en cada una de las aulas o centros educativos donde se requieran por esta situación que se ha generado del concurso de nombramiento. Los representantes sindicales de la Asociación de Educadores Veragüense, AEVE, seguirán vigilantes de que se respeten los derechos de los educadores y sobre todo la transparencia en los procesos de traslado o nombramiento de ellos. Quien no se atreve a luchar, no merece luchar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde.